Hemos ido evolucionando desde una compañía distribuidora hacia una compañía productora, desde una compañía productora de televisión hemos pasado a ser una compañía distribuidora de cine estamos en una fase en la parte de cine de ser productora hemos pasado a ser una compañía de música hemos creado una agencia de publicidad donde le hemos tratado de integrar productos a nuestras producciones somos una compañía hoy de libros donde estamos produciendo libros audiolibros hemos sido una compañía de generadora de contenido estamos en este momento creciendo y tenemos proyectos en distintas áreas que en su momento te expondremos y los verás donde cada una de estas áreas están generando en otras actividades en la parte de la música, no solo ya estamos sacando una compañía de música sino que aparte de eso empezamos siendo primero distribuidores o manejando compilaciones ya hoy tenemos una compañía que estamos generando un catálogo de artistas a su vez vendrán por esa misma parte manejar un manejo editorial de las canciones vendrán a su vez a su vez manejar el management de los artistas vendrá la parte de show dentro del esquema de la música en la parte de filmico creamos primero una distribuidora de cine ya estamos en la fase de producción de películas dentro de la producción de películas ya estamos tratando de poder analizar la creación de canales de televisión paga que conlleven el mismo contenido tanto el que representamos como el que hacemos o sea, cada una de las áreas donde estamos evolucionando donde estamos desarrollando está creciendo yo te diría que no fue una visión mía fue una visión de Gustavo Cisner que yo lo que he sido es el implementador de su visión de lo que se debía hacer para ser justo y no tomar atribuciones que no me corresponden es una visión que tienen, como se llama los hermanos cineros sobre lo que debe ser el mercado me pusieron a mí que yo lo desarrollara y he tenido la suerte de poderlo ir haciendo como se llama paulatinamente maximizando los recursos de la compañía y tratando de explotar las oportunidades que se me han presentado